Un sujeto de acá, de la comunidad de Sula, Moisol, ingresa al domicilio, intenta violarle, gracias que alguien, por obra de Dios, apareció por ahí para que el acto no sea consumado. Y luego después este individuo, el día de ayer, en el mercado municipal, en horas de la tarde, a las 4, 5 de la tarde, aparece este man ahí, nuevamente a esforzar. Es un chico que realmente nosotros, como seres humanos, hemos respetado, porque todos somos seres humanos. Pero viendo la repetición ya, el intento, las amenazas constantes, hoy me he visto obligado realmente a poner la denuncia, con el apoyo de las autoridades, jefes políticos y el comisario, para que se le detenga, se le detuvo, está preso. Y hoy precisamente está llevándose la audiencia de cargos públicos, pidiendo ya la prevención preventiva. Que debemos unirnos ya con todos los presidentes de las comunidades, para hacer una sola fuerza. ¿Por qué? Digo eso. Porque actualmente no estamos tan, pero nunca pensamos en estos casos que iba a haber. Primero el robo, después intentos de violación. Y nadie, estamos libres, porque desgraciadamente esta gente va a pasar por todo lado. La razón por la cual ayer fue aprendido en el mercado municipal esta persona, según el día que, el día martes 17 que pasó esto, no se encontró ninguna persona, pero el día de ayer a la mamá ha intentado amenazarle, diciendo que no dirás todo eso, y también acosarle a la señora. Entonces, razón por la cual es detenido el señor, porque la amenaza, diciendo que no diga nada. Fuimos con el señor jefe político, Policía Nacional y mi persona, al lugar de los hechos donde se presume que se dio la violación. La violación, entonces, se llevó a la adolescente al hospital de aquí de Girón, se hizo una valoración médica, el auto no fue consumado, entonces no fue la presunta niña violada. Hay esa valoración. Este ayer, los días domingos, yo trabajo en el centro comercial Girón, el ciudadano se acercó a mí en estado etílico, estaba mareado, y me dijo, y me dijo, no contarás, no contarás, no contarás. Y digo, entonces, ahí me pongo a pensar y digo, entonces fuiste tú el que se metió a mi casa el día martes, digo, e intentó abusar de mi hija. Y me dice, sí, pero con la cabeza y un poquito que hablaba. Entonces, me dice, también dice, tú también estás buenota, y me mete la mano aquí en mi camiseta a tocarme los senos. Entonces, en eso yo me asusté y le fui a pedir al guardia del municipio que le vaya y le sacara. Y mi hija le queda viendo y se asusta y comienza a llorar y dice, es él, es él, mami, es él el que dentro del día martes le reconoció por la manera de cómo camina, dice ella, porque agacha la cabeza y también por el tono de voz. Gracias. 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 Gracias.